Si supieras lo que siento al respirar Al no fingir para vivir es especial Aunque la vida a veces me parezca igual ¿Para qué mentir? Tú mismo lo haces diferente El tiempo es tuyo, no sientas que te demoras Ni te apresuras, solo disfruta la hora Siente este ritmo que te va a acompañar Dale energía a ese cuerpo, mamá Un nuevo día empieza a brillar Tiempo bueno para comenzar Libera el cabello, siente el compás La buena vibra te apodera Vive la vida, después no hay más Siembra semillas de buen germinar Antes de nacer ya te quieren asesinar Y antes de que hables ya te quieren silenciar Y no, vive la memoria Recuerda que tú pierdes la historia Quieren que olvidemos lo que fuimos Sin saber que todavía lo somos Le temen a la fuerza que tuvimos Por eso pretenden dejarnos solo Vivimos en un mundo de constante competencia Avanzamos, circulamos, ya no nos hablamos Lo simple se hace difícil En medio de esta crisis Olvidando que podemos ser felices La nueva era no tiene por qué aguantar Que se le entregue un mundo que está devastado Abuchado, avalado de más Por un sistema deficiente y gobernante Dispuesto a que de pequeño se teque deseo Seguir adelante La música al fertilizante Unidad con el sentir de no fingirse De infringirse y dirigir avances En donde el guano que no sirve ya no alcance A ensuciar nuestra raguisa que da la chance El agua fresca no suceda por contaminantes Que el empresario detonante Servirá como la próxima contrafasante Forca en un camino sin corte Que el corte sin miedo no importa El ataque con el estallero corte Siente el terreno que te va a acompañar Dale energía a ese cuerpo, mamá Un nuevo día empieza a brillar Tiempo bueno para comenzar Libera el cabello, siente el compás La buena vibra te apodera Y de la vida después no hay más Siembra semillas de buen germinar Siente el que se quedó Uuuhu 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 Bende blee Uuuhu Uuuhu Uuuu Uuuhu Uuuu Uuuu Uuuhu 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 El gasip La jim music La catacumba La, 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 la